¿Qué tal amigos de boxeotijuana.com? Yo soy Renzo Novara y esta vez nos encontramos aquí con la carismática y talentosa púgil tijuanense Kenia Enríquez. Kenia, hace unos días te grabamos en el gimnasio, el entrenamiento, tuvimos una entrevista, la vamos a presentar ahorita, pero ¿qué nos puedes decir un poco acerca de lo que vimos ahí en ese entrenamiento? Pues primero que nada es un honor y un placer compartir ring con Jackie Nava ya que la considero la mejor peleadora del mundo, no nada más a nivel nacional y creo que tiene mucha experiencia y creo que eso me ha ayudado y creo que este 28 de febrero voy a subir mejor que nunca, gracias a ella y pues gracias a mi entrenador y a la gente que está detrás de mí. Muy bien, vamos a ver la entrevista de Kenia Enríquez. Kenia, la última vez que hablamos aquí en boxeotijuana ya han pasado muchas cosas, te nombraron la número 7 mosca del mundo, ya llevas un récord de 9 ganadas, 5 por knockout, 0 derrotas. Cuéntame, ¿qué ha pasado en tu vida desde entonces? Pues han pasado muchas cosas, la primera vez que hablamos era un 4-0, ahorita ya estamos hablando de 5 peleas más, una Kenia con mejor repertorio, con más experiencia, con la gran responsabilidad de ser la número 7 del mundo y pues con una gran pelea en puerta que es mi debut en Estados Unidos. ¿Qué sientes que has aprendido tú de tus últimos combates que has tenido? Como lo mencionamos ya tienes 5 knockouts, 9 victorias, 0 derrotas, esas últimas peleas, ¿qué has mejorado, qué has aprendido tú de ella? Pues he aprendido mucho desde octubre que fue con Carelli López que me fui a la decisión, esta última vez que duró un round con su hermana, pues he aprendido mucho desde mis peleas hasta en el gimnasio porque como digo cada día se aprende algo nuevo y nunca dejamos de aprender. ¿Sentías tú que en tu última pelea con Selena López iba a ser tan corta? Yo esperaba una pelea más larga, quizás 2, 3 rounds, un poco más de boxeo pero parece que la acabaste muy temprano y te gustó eso, ¿esperabas algo tan pronto? No esperaba eso, sinceramente estaba esperando algo más difícil, es la hermana de la muchacha que me duró decisión, ella misma dijo ahora sí se toparon y se le acabó el corrido a Kenia y me preparé lo más que pude, lo mejor de siempre y dije no, esta va a ser una pelea más dura, si la hermana dijo que va a ser es porque viene lo mejor y pues se me hizo que el trabajo se demostró ahí arriba y pues llegó un resultado muy rápido. Ahora el número 7 del mundo del CMV se van poco a poco cumpliendo tus sueños, ¿no? Claro que sí, se van cumpliendo porque la meta está a casi nada, ahorita somos la número 7, terminando año uno no quiera y ya estamos disputando el título que ese es el sueño que tengo. Ahora tu próxima pelea va a ser tu debut en los Estados Unidos en San Diego, peleas el 28 de febrero, ya estamos a casi una semana de la pelea, ¿qué me puedes contar de tu rival? ¿qué conoces de ella? ¿qué has visto y qué esperamos ver en ti en ese combate? Pues de mi rival se llama Noemi Bosques, es una peleadora invicta puertorriqueña, la he visto y es muy hábil, muy rápida, tiene el estilo estadounidense, movidita, tira muy bien, la verdad siento que es a lo mejor que me voy a enfrentar, pero como siempre se van a ir con la mano abajo y voy a demostrar el talento que hay en Tijuana. Ahora tiene pocas peleas tu rival, pero también tiene 30 años, es más grande que tú, ¿tú sientes que tu juventud te va a ayudar en el combate? Y claro, si la experiencia que tienes más que ella en cuanto a peleas. Yo creo que todo está a mi favor, desde el trabajo en el gimnasio, que es constancia, disciplina y enfocarme en mis errores, desde la experiencia amateur, ahorita tuve el honor de hacer sparring con Jackie Nava, la mejor peleadora tijuanense. Siento que esto no tiene por qué complicarse, creo que este va a ser el debut que marcará la pauta para que vaya metiéndome en el mercado estadounidense. ¿Qué esperamos de ver de ti, de Kenny Enríquez, en este 2014? Apenas vamos empezando el año y ya empiezas con un debut profesional, bueno, debut en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué esperamos de Kenny Enríquez para el 2014? Lo mejor que siempre, Kenny Enríquez siempre, bueno, yo trato de mejorar pelea con pelea, de darles al público un buen espectáculo y que siempre vean que Tijuana es nivel de boxeo. Muy bien amigos, ahí tuvimos a Kenny Enríquez y Jackie Nava haciendo sparring, entrenando. Kenny, ¿qué nos puedes decir de esta experiencia y de lo que has aprendido compartiendo el ring en el entrenamiento con Jackie Nava? Pues es mucho, es aprender mucho demasiado con ella porque es una peleadora que tanto puede ser el round lento y tirar pocos golpes, puede ser mucho yendo hacia enfrente, presionando y pues creo que eso me va a ayudar y pues van a ver una Kenny al 100% este 28 de febrero. Muy bien Kenny, mucha suerte en tu combate, el 28 de febrero ya está muy cerca, esperemos que salgas con la victoria y tenerte de vuelta aquí en Boxeo Tijuana, ¿no? Gracias y esta pelea va para todo Tijuana. Muy bien amigos, pueden visitar la página de boxeotijuana.com para toda la información de esta pelea y muchas otras, nacional e internacional, facebook.com diagonal boxeotijuana, twitter.boxeotijuana y no se olviden de escuchar nuestro programa de boxeo, Boxeo Tijuana Radio, ahí mismo en la página boxeotijuana.com